La Liga La Amistad se juega todos los domingos en zona deportiva, un torneo donde amantes al softball pueden disfrutar de su pasión. Con más de 10 equipos participando, la Liga ha ganado el interés de los peloteros y los fanáticos, convirtiéndose en referente de este recinto deportivo. Esta es una liga que ya tenemos 12 ediciones, empezamos con 4 equipos, hoy ya tenemos 14 equipos jugando. En la primera vuelta juegan todos contra todos y en la segunda se dividen los 6 mejores al grupo B y los otros se van al grupo A. Es una liga semiempresarial, pero con un buen nivel. Siempre se ve muy buen nivel de softball acá, muy jugadores que realmente les gusta este deporte. Sí, bueno esta es una de las ligas que tenemos en lo que se respecta a jugadores restringidos. No es muy abierta, pero sí siempre hay jugadores que le dan su nivel. La verdad que nosotros nos sentimos contentos como zona deportiva de tener un domingo 10 equipos jugando en todos los horarios. El equipo A.Los Yankees y Credit Fácil son protagonistas del campeonato, ubicados en segundo y primer lugar respectivamente. Estos conjuntos lucharán por llegar hasta la final y disputar el campeonato. Bueno, la verdad es que ya es nuestro tercer año consecutivo participando en la competición y este grupo es conformado de amigos, amistades cercanas, que nos gusta este deporte. El objetivo es pelear por ese campeonato. Así es, pero está duro y aquí tratamos de venirnos a divertir y dar lo mejor de cada quien. Bueno, pues, ¿cómo catalogas el nivel de la liga? Bueno, es muy competitivo porque aquí se viene a filtrar pues lo que son jugadores que no tienen chance en otro lado, vienen aquí y aquí vamos rifi-rifa, como dicen. El equipo Credit Fácil ha sido un equipo competitivo. La verdad es que nosotros hemos hecho todo lo posible para tener un equipo hermanable, que todos los jugadores se llevan bien, somos un equipo compacto y pues estamos tratando de hacer lo mejor para siempre mantener el liderato en esta liga. Ya tenemos dos campeonatos, vamos en primer lugar y queremos seguirlo manteniendo. ¿Cuál es su valoración de la competencia en la liga, de la calidad de esta liga? Es muy buena, la verdad que la liga es muy buena porque aglomera equipos que son altamente competitivos. Por ejemplo, el equipo de hoy es un equipo bueno, un equipo que está en segundo lugar, va contra el primero y son buenos equipos. Pues hay otros equipos como Cimedia, ahí está Susaeta, que también son tremendos equipos. La verdad que la liga está bastante equilibrada.